Cuando repica el tambor Cuando repica el tambor A mi la sangre me llama Que de la frica lejana Añora el negro su amor Llevo un cantar de mi raza Cuando repica el tambor Siento que en el nuestra raza palpita El negro es mi color ¡Vale! Cuando repica el tambor La sangre me llama Cuando repica, repica el tambor La sangre me llama Cuando repica el tambor La sangre me llama Llevo un poco de mi raza Cuando repica, cuando mi alma Se abraza, no, no Cuando repica el tambor La sangre me llama La sangre me llama Y siento dolor Del negro que sufre su pena de amor Cuando repica el tambor La sangre me llama Cuando repica el tambor La sangre me llama Cuando repica el tambor La sangre me llama La sangre me llama Cuando repica el tambor Cuando repica, repica el tambor La sangre me llama Cuando repica el tambor La sangre me llama La sangre me llama Y siento dolor Del negro que sufre su pena de amor ¡Vaya! La sangre me llama La sangre me llama La sangre me llama